Mauricio Macri junto a Ernesto Sanz y dirigentes llegaron a Tucumán a apoyar la candidatura de José Cano a la gobernación de la provincia. Sostuvo que el país está reclamando un cambio en el que la producción sea el eje generador de riquezas genuinas. La presión de esa vocación de diálogo que tenemos para la Argentina que viene. Estamos muy honrados de trabajar junto al Partido Radical, junto a la coalición cívica de la doctora Carrió. Y después, por supuesto, a partir de la elección del 25 de octubre, se estrechará el diálogo, como lo venimos teniendo, con las otras alternativas al gobierno nacional. Lo importante que tiene que quedar claro, que el 9 de agosto, más del 60% de los argentinos se expresaron a favor del cambio. Y que dentro de esas propuestas, Cambiemos es la que emergió con mayor fuerza, como para, a partir de Cambiemos, lograr ese cambio que necesita la Argentina. Mira, nosotros no podemos continuar con este tipo de gobierno, que se crean los dueños del Estado, que atropellan, que prepotean, que no escuchan. Y que lamentablemente han hecho que la Argentina hace cuatro años no crezca, y lo que sí creció es la inseguridad y el avance del narcotráfico. Macri apeló a los fiscales con vista a las elecciones y con Cano hicieron referencia a los hechos ocurridos durante las PASO, el pasado 9 de agosto. Como dirigentes políticos, nosotros nos negamos a que la diferencia entre que se fidelice la voluntad popular, es decir, lo que la gente vote, finalmente sea el resultado del escrutinio. Nosotros nos negamos a que eso esté atado a que uno ponga 3.400 fiscales. Porque en realidad los presidentes de mesa y los vocales deberían ser los garantes de la voluntad popular. Y todos los que son periodistas y viven en nuestra provincia saben que en la elección del 9 de agosto, más allá del esfuerzo que se ha hecho y del enorme aparato al cual uno enfrenta, ha habido, digamos, los 3.400 fiscales. Estuvieron, se anotaron, pero lamentablemente hubo muchas escuelas en muchas localidades donde los fiscales no se hicieron presentes. En otro tramo de la conferencia de prensa, Mauricio Macri dijo que hay que restituir el valor y la independencia de las instituciones. Vamos a mejorar mucho, tanto como para ganar la gobernación y pelear de igual a igual la elección del 25 de octubre. Este es el compromiso porque lo estamos preparando mejor, lo vamos a organizar mejor. Y ahí le pido a todos los tucumanos que realmente, como está pasando en todas partes de la Argentina, se sumen a fiscalizar, se sumen a participar, se sumen a alertar cualquier cosa que vean. Hoy con este aparatito que es el celular, uno en el mismo momento que está sucediendo el comicio, puede denunciar cualquier cosa que vea, para que ustedes y los amigos de la prensa también alerten. En esta elección, primero este domingo y después el 25 de octubre, se define el futuro de nuestro país. Ernesto Sanz también habló de la justicia y apeló al periodismo independiente. Se refirió también al acompañamiento parlamentario y su importancia. Yo creo que sí se puede conseguir mayorías. Se puede conseguir mayorías porque el parlamento que viene va a ser un parlamento muy dividido, nadie va a tener mayoría por sí solo y por lo tanto un nuevo gobierno con políticas que trasciendan a una minoría, políticas que favorezcan al campo, que favorezcan al trabajo, que favorezcan a todos los sectores más vulnerables de la sociedad, yo creo que puede conseguir mayoría para gobernar.